El químico no llega hoy, llegará mañana, pero el secretario está encargado del despacho. ¿De Estado de Norte? ¿Hoy lo ves entonces? Sí, yo desde ayer terminé, pero hoy yo tengo muchas cosas que levantar personales de aquí. ¿Quiere decir que se reincorpore ya como regidor? Sí, yo voy a mi regiduría, entonces naturalmente que si mañana llega el alcalde, llega el químico, pues yo mañana tengo que estar aquí con él, para agradecerle también y darle las gracias, pues es lógico. ¿Va a continuar haciendo equipo con él? Siempre hemos sido equipo. Dijo que el alcalde, que miércoles se le incorporaban. Sí, pues ya ves tanto jaloneo y todo, bueno, pero aquí tenemos al secretario del ayuntamiento. Alcalde, ¿cuál es la situación de la ciudad que deja usted después de las elecciones? Pues mire, yo dejo, después de la elección, dejo una ciudad tranquila. No voy a decir que al 100, estas elecciones, cuidado, estaban fuertes, pero afortunadamente salimos avantes de esto, ¿no? Y yo creo que Mazatlán está bien.